Música Voy en el autobús, con rumbo a la ciudad Mi corazón va lleno, de pura felicidad Me asomo a la ventana, todo es oscuridad Cierro mis ojos, veo tus labios, ya los quiero besar Me dice el chofer, se te ve muy feliz Estás enamorado, y yo le digo si Mi camión es directo, pues no se ha de parar Y yo me desespero, pues ya quiero llegar Llegar, llegar, llegar con ella, y darle un beso Decirle que es mi estrella Llegar, llegar, llegar con ella, entre mis brazos Recharla a ella Llegar, llegar, llegar con ella, y darle un beso Decirle que es mi estrella Llegar, llegar, llegar con ella, entre mis brazos Recharla a ella, a ella, a ella El que te dice cosas hermosas Que algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no hacerlo rutina Que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque el que te trata como siempre soñaste A quien todavía le confiaste Solamente es mi reflejo Porque el solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Por el que hay en tu corazón El soy yo El que te escribe canciones El soy yo Cada palabra o detalle que te hace vibrar No hay más que el sentir de mi corazón Que te amas de verdad El soy yo Que te ha tocado el alma Soy yo Porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que hay hoy para hacerte feliz? Y yo te hago feliz Por tu amor He sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor Yo iré vagando Tras mi soledad No descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que ven Y dime Cuánto me amas Así que ven Y dime Cuánto me extrañarás Por tu amor Yo viajaré Hasta el infinito Te cantaré Canciones Que para ti Yo he escrito Vengo a terminar contigo Te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo Tan solo con pedir perdón Cómo pude enamorarme de ti Cómo pude quererte tanto Si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Cómo pude enamorarme de ti Cómo pude quererte tanto Y tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Quiero ser el vaso donde bebes y besar Quiero ser el vaso donde bebes y besar ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser Y me de tus pestañas para ver A dónde ven tus ojos Quiero ser Tu mero mero dueño Pa' poder Cumplirte tus antojos Que sube y que baja Que llega hasta plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser Y collar de pernas finas Para estar Juntito con tu pecho Quiero ser Vile para tus labios Y de ahí Cuidar de tus derechos Que sube y que baja Que llega hasta plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Me duele escuchar tu nombre De pronto cerca de mí No le hace que sea un extraño Que lo digan Yo pienso en ti Me duele escuchar tu nombre Estando en cualquier lugar Si hay alguien que lo menciona Me dan ganas de llorar No puede ser que una palabra Que brindaba alegría Hoy me causa tanto dolor Y melancolía Por más que quiera olvidarme De tu recuerdo Te juro cariño mío Que no, no puede Me duele escuchar tu nombre Me mata de soledad Pasar por todos los lugares Y vivimos a la mar Me duele imaginarse con otro Cuando escucho una canción Te juro Te juro Te juro Vida de mi vida Se me parte Se me parte el corazón Me duele escuchar tu nombre Me duele escuchar tu nombre Me mata de soledad Pasar por todos los lugares Que vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro Cuando escucho una canción Te juro No ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti Ni me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Llamándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Son amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Llamándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Son amándonos Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un ciclo y yo Volveré Oh qué difícil es Vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Que el tiempo pasará La carta dice espérame Que quiero tanto amor Un año no es un ciclo y yo Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Creo que mis sueños nos perdí Por vivir para ella Por seguirla Por amarla Y por respetarla Que me olvide de mí No soy feliz Creo que mi alma Creo que mi alma se ha secado De tanto amarla Y que la tristeza me acompaña En cada momento Creo que mi alma se ha secado Y en mis oraciones Yo la pienso a ella Creo que se ha llevado Mis ilusiones Ella era mi mundo Era el motor Que me daba vida A ella le entregué Todo sin medida Dejó mi corazón Casi en agonía Ella me dejó el sabor De un mal amor Que duele Que quema mis entrañas Se llevó mis ganas De volver a amar Aún puedo oler En mis manos tu piel Y de la noche que me diste Que no olvidaré Y me pongo a pensar Que me podría pasar Si acostumbraste a mi vida A tu forma de amar Fuiste en mí La forma nueva de amar Con quien yo aprendí Mil cosas Que nunca pude dar Y me pongo a pensar Que me podría pasar Si acostumbraste a mi vida A tu forma de amar Mañana partiré No sé cuánto Pero lloraré Mientras camino La melancolía Me dice que no te volveré a ver El avión de las tres Lleva en sus alas Todo mi dolor Mas yo quisiera Tener el poder De unir mi historia Y la mía Mi amor Abraza en mí Pero si no te volveré a ver Necesito de mí Abraza en mí Cuánto tiempo sin ti Perdóname Por hacerte sufrir Perdóname, perdóname Abraza en mí No me tenga rencor Abraza en mí Abraza en mí Di que todo pasó Perdóname Perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname No alcanzo a comprender Porque te dije adiós Porque olvidé tus besos Sin motivo Ni razón Volvamos a comenzar Volvamos a comenzar Lo que pasó Pasó Tus labios en mis labios Y el amor entre los dos Abraza en mí Abraza en mí Que yo te quiero tanto Abraza en mí No sabes cuánto te amo Abraza en mí Abraza en mí Abraza en mí El amor cuando es verdad, es uno solo, no me preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión, que me importan si le llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, serás lo de tu amor Abánzame fuerte, y te vuelve buena suerte, prefiero morir justo a ti, a no verte Disculpa de mis palabras mi querida amante, pero es que ya he llegado a una conclusión Ellos son los que me esperan, los que necesitan de mi protección Si descuido a mi familia, la culpa de toda nuestra relación No quisiera lastimarte, pero lo he pensado A lo que hemos llegado, ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos, y por este juego los puedo perder Disculpame te lo pido, pero entre nosotros, un adiós tiene que haber Adiós, adiós mi amante, tengo que abandonarte Ellos no se merecen, esta acción de mi parte Adiós, adiós mi amante, aunque he llegado a amarte Es mi deber de padre, el que me obliga a dejarte Adiós, adiós mi amante Adiós, adiós mi amante, yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida, mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Ese contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Se espalaban por mis mejillas Unas amargas lágrimas Unas amargas lágrimas Pensando en que ella no me quiere Pensando en que ella no me quiere Me puse a llorar Y en el fondo de mi llanto Supe que la amaba tanto Mas fui recapacitando Me dije no es para tanto Me dije no es para tanto Si yo se que ella no me quiere Que me gano yo con llorar Solo unas lagrimillas tontas Fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo Yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido Debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas Las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas Las que derramé Repentinamente Fueron sin querer Lagrimillas tontas Las que yo lloré Lagrimillas tontas Fueron sin querer Capaz En la tierra Abrázame Abrázame Porque tal vez Si tú te vas Yo siento frío Porque me abrigo junto a ti Dulce amor mío Que solo así Muy junto a ti Seré feliz Abrázame Entonces yo te cantaré, mi melodía, componiendo con amor, de día en día Nació de mí, y para ti, esta canción de amor Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Andale a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que lo quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amigo y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, darte cuenta que me muero Que sin él yo no soy nada Baby dile que mi vida solo es vida si él está Que no soporto más esta terrible soledad Que me lo encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo en su reflejo encuentro ahí Si el pronuncio es un hombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que es la mujer que lo ama Que siempre ha sido dueña de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Háblale Dile que yo he sentido engañarlo Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva A mí Que sin él yo no puedo vivir Ahí te voy San Luis Potosí Y arriba Cerritos y Río Verde Que bonito frijolito Que bonito frijolar Que bonitos ojos tienes Me los quisiera llevar Que bonito par de ojitos De quien son de quien serán Me gusta lo negro de ellos Y la joven que los trae En la puerta de tu casa Hay una numeración Con un letrero que dice Ya se va la embarcación Ingratos ojos míos No me dejan en paz Cada vez que los miro Los quiero más y más Con esos ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Me vas a enloquecer Ellos tienen la culpa De mi grande ilusión Al ver que te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Por jugar al Don Juan A buscar un marido Una más Yo olvidé que la amaba Por buscar a alguien más Para sentir pasión Que no necesitaba Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Al quedarme sin ella Quedo sola mi alma Y me abrace a la almohada Quedé solo en mi cama Son las cinco en la mañana Y no he dormido nada Pensando en tu belleza En lo como voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Hoy conocí tu novio Pequeño y no buen mozo Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Para yo ir respetarlo Hoy lo es amor Lo que tú sientes Se llama función Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi lexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Y tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un beeper Y no había conexión Mi única esperanza Es que oigas mis palabras No puedo Tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y un saludo pa'l potrero de Campo Oigan Y arriba a Valtamoros Y arriba a Torres primo Marcelo Los colombianos Ahí en Chicago ¡Uy! ¡Jajaj! ¡Ay, no vas, primo! ¡Marejitos Montaños! ¡Y un saludo para mi rancho! ¡Y arriba, Jalisco! ¡Oye, no vas, mi tonto! ¡Y arriba, Jalisco! ¡Y arriba, Jalisco! ¡Qué calor de locos, nena! Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me soporta y me quiero bañar A cuarenta grados, nena Y yo voy a explotar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar A cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti, mi amor ¡Qué calor de locos, nena! Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me soporta y me quiero bañar A cuarenta grados, nena, y yo voy a escotar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Pa' yo ya me voy a la playa Mi corazón es de ti ya en playa Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a votar como nunca yo había soñado Voy a llamar para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Sanabagan el amor que me ha traicionado Voy a llamar para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Sanabagan el amor que me ha traicionado Voy a llamar para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Tan abandana el amor que me ha traicionado No, pues yo si me veo Montezuma Así sí Lo que buscas aquí conmigo Aquí ya no encontrarás Lo que un tiempo tú habías tenido Amor para ti no hay Lo que buscas aquí conmigo Aquí ya no encontrarás Lo que un tiempo tú habías tenido Amor para ti no hay Y yo no tengo la culpa Que él no te supo amar Y yo no tengo la culpa Que él no te supo amar Si ya te fuiste Ya no te quiero Te me vas, te me vas de nuevo Si te perdono Me lo haces de nuevo Te me vas, te me vas de nuevo Si ya te fuiste Ya no te quiero Te me vas, te me vas de nuevo Si te perdono No me lo haces de nuevo Te me vas, te me vas de nuevo Ya no te quiero Ya no te quiero Horóscopos De durante el tinta labio Toque de rímel Moldeador como un artista de cine Peluquería, crema hidratante Y maquillaje, qué belleza al instante Abre la cuerda que nos vamos pa' la calle Que a quién le importa lo que digan por ahí Antes muerta que sencilla Ay, qué sencilla, ay, qué sencilla Antes muerta que sencilla Ay, qué sencilla, ay, qué sencilla Y es la verdad, porque somos así Nos gusta ir a la moda que nos gusta presumir Qué más me da que digas tú de mí De dónde es el Milano, San Francisco de París Y hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Después de tanto y tanto estudiar A veces las mujeres necesitan Una poquita, una poquita, una poquita Y hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Después de tanto y tanto trabajar A veces las mujeres necesitan Una poquita, una poquita, una poquita Una poquita libertad Hoy no más Y ahí venimos otra vez vivos Capaz de la tierra Yo la vi la otra vez Paradita ahí en la esquina ¿A quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita Yo la vi la otra vez Paradita ahí en la esquina ¿A quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Sé que me dirás adiós No tienes que decirlo Cuando tu mirada habla Quiero escuchar tu voz Porque se meterá más dentro de mi alma Puedo darle media vuelta Y su explicación no hace falta a nadie Quiero platicar a solas con mis sentimientos Quiero preguntarle ¿Cómo es que fueron tan tontos al dejar que yo te amara como a nadie? ¿Cómo es que me presintieron que tu amor es fingido y va a traicionarme? ¿Cómo es que me permitieron que así te metieras dentro de mi sangre? Quiero platicar a solas con mis sentimientos ¡Ya sé desmarcarte! Corazón, no seas así Fíjate de quien te enamoras Date cuenta que una vez más Un amor has perdido y le lloras Es que no te sabes medir Todo de ti lo entregas Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejo una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus venas son las vías también Y no soportarían Y no soportaría una más Y no soportaría un amor que no te dañe Y no soportaría un amor que no te dañe Y no soportaría un amor que no te dañe Y no soportaría un amor que no te dañe Y no soportaría un amor que no te dañe Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía Eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y secas esas lagrimillas de cristal Que el tiempo volverás seguro a rescatar Toda una fantasía, fantasía Perdona si pregunto por cómo te encuentro Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Ay, como la loca, loca, loca Tal vez Un día voy a arrancarte para siempre Tal vez me duerma y no vuelva a soñarte Quizás nunca más te extrañe Tal vez La soledad te borre de mi mente Tal vez Tal vez todo este amor que aquí me deja De repente Se me pierda Quizás en otros brazos haya alivio Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez Tal vez Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Me necesita tanto, tanto Me moriría si le faltas Tal vez Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Sin ti ya no estaría a latir Me moriría si le faltas Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez ¡Gracias!